El Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado realizó el foro Funcionan las bancadas. Fueron analizados los principales resultados de la ley de bancadas tras 12 años de su entrada en vigencia. La ley de bancadas sin duda ha significado un avance para la democracia partidista en Colombia. Lo que era el comportamiento y el funcionamiento de los partidos signados por el individualismo a lo que es hoy el funcionamiento de los partidos, sobre todo a nivel congresional, en donde predomina el espíritu de cuerpo, de bancada, no hay duda que ha sido benéfica. Sin embargo, aún hay varios aspectos por mejorar, especialmente en cerrar la brecha entre la dirigencia del nivel central y las regiones a través del fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Especialmente si van a establecer la lista cerrada para las elecciones de corporaciones públicas, de tal manera que las decisiones no las tomen las cúpulas, las élites, sino que haya participación del nivel superior, desde luego el intermedio y el de base, para que así estén representadas todas las ideas, todas las opciones y todas las expectativas. También se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las instituciones sin dejar de lado a sus líderes. Los partidos son unas entelequias jurídicas y políticas, los líderes son de carne y hueso. Sin líderes el partido no existiría, pero sin cobertura institucional el líder no llegaría a mayor cosa. El evento fue liderado por la Secretaría General del Senado, Congreso Visible, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Nacional Demócrata.